Bienvenido a la primera herramienta. Esta primera herramienta que vamos a explorar se llama Facebook Insights. Para poder acceder a ella, tienes que entrar primeramente a tu administrador comercial de Facebook. Para hacerlo, necesitas primeramente entrar en tu Facebook y buscar esta flecha que nos va a llevar directamente a donde se administran los diferentes anuncios de Facebook. Damos clic aquí en administrar anuncios y vamos a acceder a la parte, digamos, de atrás, por decirlo de alguna manera, de Facebook, en la cual encontraremos diferentes herramientas. En este caso, como yo tengo un administrador comercial, estoy accediendo a él a través de mi cuenta de Business Manager de la agencia, en este caso, Conversión Marketing. Aquí encontrarás, entre otras cosas, todos los anuncios que tienes publicados actualmente y cuáles van haciendo los rendimientos de cada uno. Para poder acceder a la herramienta de Facebook Insights, debemos dar clic en el menú que está del lado izquierdo que dice Administrar de Anuncios y buscar en la parte de planificar la herramienta que dice Estadísticas del Público. Si por alguna razón tú tienes tu Facebook en inglés, la herramienta la encontrarás como Facebook Insights. Una vez accediendo a ella, podemos encontrar a todos los usuarios de Facebook o bien elegir a las personas que estén ya conectadas a tu página. Si eliges esta opción, tendrás que eliminar primeramente la cruz que dice Estados Unidos, si es que tu página no está ubicada en Estados Unidos, y después buscar la página en cuestión. En este caso yo estoy accediendo a mi fanpage, que es Ceci Madero u oficial Ceci Madero, y aquí podemos ver quiénes son las personas que normalmente me siguen, qué grupo de edades tienen, si son hombres o mujeres, si están en universidad, solteros o casados. Y la parte más importante es que podemos acceder a las cosas que a ellos les gustan. En este caso, por ser un público pequeño, no tenemos acceso a todas las categorías. Ahorita vamos a ver en una búsqueda más amplia cómo podremos ver las categorías más buscadas. En este público encontramos dónde están ubicados, en este caso la mayoría en Monterrey y Nuevo León, y qué otro tipo de actividades ellos hacen en internet, y además con qué dispositivos se conectan directamente a mi página. Aquí podemos observar que la mayoría de la gente que me sigue, se conecta a través de una computadora de escritorio, al mismo tiempo que un celular, y también me siguen más a través de celulares de tipo Android. Bueno, vamos a quitar la página para poder tener acceso a más información. En este caso lo voy a hacer de Monterrey y Nuevo León, que es donde estoy ubicada yo, pero lo puedes aquí seleccionar de cualquier área en la que tú te encuentres, en este momento viendo este tutorial. Podemos acotar un poquito el público de los demográficos, de la gente que ahora sí queremos que se convierta en nuestro público potencial, o creemos que puede ser nuestro público. Aquí yo estoy buscando de 25 a 35, por poner un ejemplo, hombres y mujeres. Y podemos acceder a otro tipo de opciones avanzadas, como si están en una relación, si están comprometidos, casados, dependiendo del público que tú tengas en mente. Una vez realizada la microsegmentación de este lado, podemos ver que el público se quedó en 450 mil a 500 mil personas de Monterrey, que tienen 25 a 35 años, que están en una relación, comprometidos o casados. Ahora sí viene la parte interesante, en donde podemos ver qué categorías a estas personas les interesa, y cuáles son las empresas más populares dentro de mi sector. En este caso podemos ver que el top 10 se encuentran artículos del hogar, restaurantes norteamericanos, organizadores de eventos, concesionarios de automóviles, mueblerías, tiendas departamentales, tiendas de ropa infantil para bebés, servicio de bar, restaurante, belleza cosmética y cuidado personal. Y a cada una de estas categorías se le atribuyen una o dos empresas que sobresalen dentro del resto. Aquí es como podemos también monitorear a nuestra competencia, quiénes son los que tienen más visualizaciones y más éxito en las redes sociales. Y también podemos dar clic dentro del link para poder acceder a estas empresas y poder observar más de cerca cuáles son sus estrategias y cuál es el público que realmente los está siguiendo. Entonces, esta herramienta te va a permitir guardar estos públicos como públicos potenciales, como yo lo tengo aquí guardado de muchísimas otras cuentas, y poder acceder a ellos para ver y monitorear las categorías, así como los diferentes datos de las cuentas que te siguen y que están interactuando contigo a través de las redes sociales. Espero que este tutorial te sirva muchísimo para poder continuar con tu búsqueda dentro del tema de la escucha social, en donde, como te comenté al principio, este es el segundo de seis tutoriales que vas a estar viendo con esta temática, que va ligada al tema de mi blog, cinco herramientas que puedes usar gratis para entender mejor a tu cliente. Esta es la primera, quédate aquí conmigo para que puedas tener acceso a la segunda herramienta que exploraremos como los hashtags de Instagram. ¡Gracias!